¡Suscríbete! Bueno mi gente, muy buenos días, están ahorita aquí en el set del rodaje, el nuevo videoclip de aviadores pa' que lo gocen, estamos ahorita en la ciudad de Macaracoy Plaza, donde vamos a simular básicamente un aeropuerto, justamente para ver a nuestros capitanes llegar con sus zapatas hermosas y bellas y preciosas, después de aquí, traslado hacia el museo de transporte, donde vamos a hacer básicamente 4 viñetas, donde básicamente tenemos una, el programa de ellos 3 y después los otros 3 performance, cada uno un individual, va a ser muy interesante, un rodaje muy divertido, lleno de color, lleno de sensibilidad y con muchos aviadores pa' no pa' rato, así que bueno, disfrútenlo, bienvenido, pasenlo, acompáñenos y bueno, disfrútenlo ahí en casa. ¡Suscríbete! 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 Pa' que lo gocen, todas las nenas malas este ritmo les provoquen Pa' que lo bailen, y también lo gocen Si se le pega mucho, dile que no se equivoquen Bueno, acá estamos en este making of de Pa' que lo gocen Con esta bella hermosa, la estamos pasando bien No sé qué diga el Capitán... Riva, Riva, Riva La trata la de de arriba Complacido de estar trabajando aquí con nuestro gran amigo Bruno Y este gran equipo de trabajo Y seguimos haciendo el trabajo del tema Pa' que lo gocen Eso es correcto Con el Capitán, con el Capitán Materano ¿El que qué? ¿El que huele de llevada? Pasando calor, pero bueno, lo estamos pasando excelente Acompañado a estas bellas damas Bueno, les va a gustar muchísimo el producto final de este videoclip Se lo van a gozar, se lo van a gozar todo, Latinoamérica Y bueno, nosotros estamos súper contentos y súper acalorados también A mí me gustó ser el Capitán Delgado, el que las ayuda de lado Y la verdad que estamos súper contentos Espero que les guste Que te roce, pa' 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 que lo goce Hasta abajo, esa nena tiene trabajo Que no se equivoque, dile que no vacile Que te roce, pa' 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 que lo goce Hasta abajo, esa nena tiene trabajo Pero como dice el mambo, pero como dice Señoras y señores, lo nuevo de los aviadores Volando alto, con Rey y el auténtico Desde la industria musical Ella es tremenda, tócalo pa' que se prenda Mi mambo, no te sorprenda Mi mambo, no te sorprenda Si te bota tu mujer Por culpa, esa nena tiene trabajo Esto es pa' que lo bailen y pa' que lo gocen Y a pa' la nena mala, este ritmo le provoque Pa' que lo bailen y también lo gocen Si se pega mucho, dile que no se equivoque Esto es pa' que lo bailen Pa' que lo gocen Todas las nenas malas, este ritmo le provoque Pa' que lo bailen y también lo gocen Si se pega mucho, dile que no se equivoque Pórtate mal y no te enamores Bótalo si te regala flores Sí, apóntense mal, señoras y señores Solo el nuevo de los aviadores Y esa nena se esta buena Que ha tirado morena El ritmo la envenena El ritmo la envenena Cuando suena la pista Ella se pone a risca y comienza a bailar Esta noche no te duermas mami, prepárate para gozar Da la vuelta y zumba ese cuerpo hasta abajo, dale menea, dale menea Esta noche no te duermas mami, prepárate para gozar Da la vuelta y zumba ese cuerpo hasta abajo, dale menea, dale menea ¡Gracias!